Gracias por seguir con Teleprensa, por supuesto, más noticias desde Estados Unidos con este señor Donald Trump. Definitivamente, pues el presidente electo reiteró su promesa de deportar a millones de indocumentados durante una entrevista televisiva. Veamos. La primera entrevista televisiva al presidente electo ha ido llegando a la opinión pública en forma de pequeñas píldoras. Una de las más esperadas era la que se refiere a la deportación de inmigrantes indocumentados. Lo que vamos a hacer es coger a los delincuentes, a los que tengan antecedentes penales, a los que pertenezcan a bandas criminales, a los traficantes, a toda esa gente que serán unos dos millones, podrían ser incluso tres, y los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar, ha declarado Trump a la CBS. En Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales. Sobre los 8 millones restantes, Trump tomará medidas cuando la frontera sea totalmente segura. ¿Va realmente a construir un muro? Le pregunta la periodista. Sí, contesta Trump, aunque después matiza que también podría ser una valla. Además ha dicho, entre otras cosas, que piensa seguir explotando las posibilidades que le ofrecen las redes sociales. El viernes, por ejemplo, Twitter le permitió primero atacar y después elogiar a los miles de personas que llevan cinco días protestando por el resultado de las elecciones y negando que Donald Trump les represente. Desde el lado demócrata, Sanders ha reaccionado a este brote de espontaneidad popular. Ha ganado las elecciones. Ahora nuestro trabajo es vigilar que haga el suyo con responsabilidad, ha dicho el senador por Vermont.